Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Papito Cruz, manifestó que esa organización política se encuentra en conversaciones con diversas organizaciones políticas del país para formalizar una alianza electoral con miras a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2024. En ese sentido, Rafael Cruz consideró que el escenario político y el ajedrez político presenta una variedad de posibilidades de llegar a los acuerdos, tanto en los niveles municipales y congresionales, así como en el nivel presidencial con los demás partidos políticos. Hemos avanzado ciertos acuerdos en varias provincias y municipios del país con el Partido Revolucionario Moderno PRM sostuvo Cruz. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.